El swing swing de Radio 2 Bueno pues ya estamos de vuelta recuerdan que nuestro amigo Lucas estuvo hablándonos de este torneo Virgen del Carmen, torneo de fútbol bueno pues nos manda un correo y nos dice que el torneo de fútbol veterano se lo han llevado los veteranos de los compadres venciendo la tanda de penales a los veteranos del cultural y en el tercer y cuarto puesto el Sporting Marbella venció al Marbésula por 3 a 2 concluyó el torneo con la presencia del hermano mayor de la hermandad don Manuela de Aro que hizo entrega al campeón de su merecido trofeo además de un par de detalles por parte de la hermandad así como al organizador, a Lucas Sánchez con otro regalito con una imagen de la Virgen del Carmen sobre una piedra de mármol bueno pues nos lo ha dado y le mandamos un beso enorme y un abracito a don Lucas por organizarlo y por siempre tener esos detalles con nosotros para también que ustedes sean partícipes de todas esas noticias nosotros tenemos ahora a Carmen Oliva propietaria de Estímulos Maternales ¿cómo estás Carmen? bienvenida pues buenos días Alejandra con ganas y fuerzas de lunes ¿verdad? hoy lo decíamos hay que animar a toda la gente que nos está viendo desde casa a ver voy a ponerme bien mi micro así para que me escuchen mejor con muchas ganas de empezar la semanita ya casi cuando terminemos esta semana mediados de julio hay que aprovechar el tiempo porque luego decimos el verano que corto se nos ha hecho 9 de julio 11 y 23 y hay que decirles que me dice mi compañera Ale ay Eli Ale la camiseta la camiseta se va para un lado me dicen que morenita pues de usar la protección no se debe ir a la playa ir a la piscina ir al campo tomar el sol en definitiva sin protección y aunque sea para pasear o por ejemplo para ir a los mercadillos por ejemplo hoy lunes al de Marbella sin protección que el sol está que vaya vaya muy fuerte muy fuerte cuando vea esto alguna niña dirá yo lo quiero para mi muñeco pues no son pañales ecológicos preciosos muy útiles se lavan y se estrenan y además fresquito nuestro bebé porque le ponen esto y van vestiditos y están en casa fresquito y si lo quieren sacar igual ¿cómo funciona esto? porque esto es la mar de apañado y es verdad una cosa que decía mi querida Carmen Oliva la gente piensa que todas estas cosas son más caras y con esto se ahorra y mucho pues sí la verdad verdad que sí ahora os he traído unas comparativas de de cuánto se puede ahorrar con un pañal de tela pero bueno fundamentalmente tiene pues muchos beneficios no solamente el económico si me dejas que te muestre el pañal de tela tiene tres capas bueno dos capas la parte absorbente la parte absorbente que es esta de aquí y luego esta parte que es la impermeable como podréis ver no tiene nada nada que ver con los picos famosos picos que usaban nuestras abuelas son aparte del diseño pues tienen como los pañales desechables la doble barrera para las fugas son ampliables que quiere decir pues que vale desde desde un recién nacido hasta un bebé más mayorcito hasta que deja el pañal y luego pues la típica pregunta ¿y las cacas de mi bebé? ¿qué pasa con las cacas de mi bebé? bueno pues se venden estos papelitos que son biodegradables que es lo que se pone aquí para que cuando el bebé hace la caquita esto se va por el váter sin problema porque es biodegradable o se va a la basura ¿de acuerdo? esto es papel de maíz y súper absorbente y diseños pues bueno igual nos pasan las imágenes tenemos de tortuguitas tenemos de monitos tenemos lisos y hay unos diseños muy muy bonitos en cuanto al beneficio de nuestro bebé el interior es una una tela ecológica en los hay de bambú y de algodón que son telas muy muy absorbentes con lo cual con estos pañales pues no existe la dermatitis de pañal mira ahora estamos viendo cómo se usa es el vídeo de los poppings que son los que nosotros tenemos en en venta en estímulos maternales ese por ejemplo es naranja es un color muy muy bonito y habéis visto pues bueno que es ampliable va creciendo con con el bebé ¿de acuerdo? tiene las tres partes que os he dicho esa que es la 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 el aislante por así decirlo para que no nuestro bebé no cale y las dos capitas de de absorbente que suelen ser de tejido de bambú que es muy muy absorbente es más absorbente que los que los pañales desechables el otro día una mamá me venía pues que tenía problemas de cuando su bebé hace caca pues que se se mancha hasta el cohote porque esas caquitas de recién nacido son tan líquidas claro con estos pañales no tienen esos problemas porque van muy fijaditos a la cintura ves esta goma y aparte absorben muchísimo más y luego pues son muy prácticos por el hecho del papelito que se pone para la caca esto tú coges lo pones una vez que que has tirado la caquita por el bate se ha hecho pis pues nada y lo metes tal cual a la lavadora y como son tejidos naturales vuelvo a incidir en ello simplemente con un un lavado a 40 grados se limpia bastante bien lo que normalmente recomendamos es lavar con un con un jabón neutro no usar por supuesto suavizante porque el suavizante es un agente químico que lo que haría sería que no dejase que absorbiera tanto porque los vuelve esponjosos pero lo que es la absorción la quita y una vez al mes pues un un lavado largo por ejemplo esto de dos horas para quitar bien todas las los gérmenes efectivamente a 60 grados pero el resto pues y vas juntando cuando tengas 5 o 6 pañales pues una lavadora pues cada una vez al día normalmente pues o se venden en por unidad o en unidades sueltos estos que son de edición limitada porque en esto también hay modas o edición limitada o en pack de 5 o en pack de 10 normalmente si vas a usar pañales de tela en exclusividad es decir que los de secharlos vas a tener de apoyo por si acaso con 10 pañales es suficiente te da tiempo a lavarlos a que se seque gracias a dios vivimos en la costa del sol y se secan rapidísimo tenemos un sol que además de secar desinfecta tiene propiedades antibactericidas o sea que que por ese punto podemos estar tranquilos porque imaginar estos son nórdicos o sea que en el norte de Europa donde no tienen sol usen esto y nosotros que tenemos este maravilloso sol no lo usemos decías edición limitada o sea por ejemplo este de las tortuguitas eh hablamos de edición limitada porque claro la hacen para el verano la hacen para el veranito pues con son más graciosos es lo que decíamos están comodísimos simplemente con su pañal lo podemos tener todo el día así fresquitos y tienen pues sus estampados que no me salían de la palabra sus estampados y van buenísimos buenísimas graciosas y cómodos azul, amarillo, rojo en color y de todos los que queramos estampados que lo pruebas repite por supuesto bueno no es que no es que repita es más si tú lo estás usando con tu primer con tu primer bebé los guardajes para el segundo bebé los vas a poder usar igual de bien es una inversión es una inversión para que os hagáis idea yo os he pasado una tablita de los pañales más o menos que puede utilizar un bebé a lo largo de la vida hasta las dos semanas ¿qué pone? bueno yo voy a hacer algo general en total hasta que el bebé deja el pañal independientemente que sea con dos años y medio con tres estamos hablando de más de 6.000 pañales lo que eso implica al planeta y lo que implica a nuestro bolsillo en nuestro bolsillo si por ejemplo usamos marcas que no son blancas pues de marcas un poquitín más así de calidad estamos hablando de 1.400 euros señores que tiramos por la basura una marca blanca sobre 1.100 1.200 euros inversión ¿qué hacemos con los pañales de tela? pues haciendo haciendo un cálculo en pañales que son unos 200 euros más el gasto de lavadora de detergente de agua lo que es en sí la vida de la lavadora de luz de todo en total unos 400 euros con 1.000 euros nos da para mucho pero ya solamente lo que comentaba antes sin contar el daño que hacemos al medio ambiente ¿cuántos millones de bebés hay tirando esos pañales que tardan 500 años en descomponerse? no somos conscientes realmente muchas veces no nos paramos a pensar el daño que estamos causando al planeta y bueno esto es simplemente cuestión de tiempo igual que hoy día ya reciclamos toda la basura yo estoy seguro que nuestros hijos esto lo van a tener que usar claro que sí qué catetos eran mis padres usando los pañales y mira nosotros pues gracias a Carmen Oliva arroba estímulos M su twitter en avenida general López Domínguez número 5 edificio Bruselas local K en Marbella estímulos maternales se ponen en contacto con ella vemos imágenes de ese maravilloso lugar yo creo que para bebés y para familias para concienciarnos de esa educación ecológica sana y sobre todo una educación en valores y en esta marca Popin para estos pañales ecológicos donde yo creo que vamos a aprender tanto no solo a reciclar a ahorrar dinero sino a invertir en la salud de nuestros más pequeños gracias a estos pañales hoy la semana que viene muchos más consejos gracias Carmen dime una pequeña cosita pues este quería informaros un curso que vamos a empezar nuevo la semana que viene es un taller de masaje infantil masaje infantil cuando podemos apuntarnos pues ya podéis o bien a través de un teléfono de si con un teléfono 951 217 884 884 si queréis saber más del llanto del bebé repite el teléfono yo me lo apunto 951 951 217 884 va a ser un cursito intensivo de dos semanas solamente cursito intensivo de dos semanas para hablar de para hablar del masaje infantil del sueño del bebé del llanto del bebé esas cositas que nos preocupan tanto pues ese hay que hacerlo porque lo has dicho muy bien lo explicaba Carmen nos preocupan mucho todas esas cositas siendo primeriza y no siéndolo y no siéndolo también gracias Carmen un placer como siempre hasta la semana que viene volvemos enseguida un poquito de consejitos publicitarios y como siempre selección musical a cargo de Maribel Jaén para recargarnos de esa buena energía que han ido dejando nuestros invitados en este caso Carmen Oliva ha dejado buena onda y estos pañales que además a más de uno le quita